Después de que nadie creía en nosotros, nosotros teníamos la convicción de que podíamos conseguir juntos cosas importantes y ahora estamos a un paso de conseguir algo importante para el club. El favorito es América, porque tiene un gran equipo, porque es una institución muy grande y porque algunos medios son americanistas, sin duda que es respetado y que nosotros venimos de menos a más y que vamos a dejarlo todo en la cancha con nuestra gente. Y así disfrutar el partido. Lo más importante hoy en el fútbol actual no es ni jugar bonito, porque es la gran realidad y lo que se vive día a día, sino que vos sos bueno cuando ganás y sos malo cuando perdés. Lo único que tenemos que hacer es tratar de nosotros estar enfocados en lo que tenemos que hacer y saber que si ganamos vamos a ser buenos y si perdemos vamos a ser malos.